Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más, les doy las gracias y la bienvenida a todos ustedes. Amigos, hoy les vamos a traer un video nuevo, ojalá les guste y se entretengan un poquito con nosotros. Hoy va a ser... Bueno, lo primero va a ser un juego llamado ¿Con quién te casas? Besas y matas. Un juego que ya está pasado de moda, pero estas chiquitas querían usarlo y volverlo a revivir. Sí. Y también vamos a hacer un unboxing de varias compras que hemos comprado en estos días. Y bueno, queríamos enseñárselos antes de empezarlos a usar y ojalá y les guste. Quédense en todo nuestro video y... ¡Con este video! ¡Comenzamos! Ok, ahora va a decir... Bueno, vamos a empezar el primer juego. ¿Serán dos rondas o tres? Yo digo que dos rondas porque si no se va a alargar mucho el video y pues para no aburrir a mis amiguitos. Estas rondas de juego, ¿se supone que son guapos y feos o son de mi elección? Son de variedad. O sea, son diferentes, ¿no? Son diferentes, sí. Ok. Pero cada quien tiene sus gustos. Obvio, o sea, ya tienen sus gustos, el tío y el mío. Ok, vamos a hacer dos rondas, amigos, para que vean nuestros gustos y vamos a empezar. Bueno, no son nuestros gustos porque pusimos de todo. Feos, guapos y no tan guapos. Ok. Ajá. ¿Quién empieza primero? Yo. Ok. Yo empiezo. Bueno. Bueno. Empecemos. Empecemos. Muy bien, ya empecemos. ¿Está grande? Es una serie coreana, ¿no? ¿Es dinero? Sí, sí. ¡Uuuh! ¿La quería? ¿La quería? Sí, 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 sí. No, Todoroki no. ¿Levi, levi, levi? Levi. ¡Levi! ¡Uuuh! Ya, tres. Y todo chino. Y todo chino. Y todo chino. Yo creo que es la moda de hoy, ¿no? De su generación, puro chino. No, siempre vino así. Bueno. ¿A quién matas? ¿A quién matas? Mata a Todoroki. Mata a Todoroki. ¡Mata a Todoroki! A ver, matas a Todoroki. Me doy un beso a Levi. Y te casas con Goku. ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Bad Barry! ¡Bad Barry! Ok. Ahora a mí. Vamos a estar. Ah, gira. ¡Bad Barry! ¡Fin! ¡Fin Warland! ¡Ouuuh! Ok, va. ¡Fin Warland! ¡Woo! ¿Y por qué pusiste a la... ¿Por qué pusiste a la Homero Simpson? ¿Si te casas con Homero Simpson? ¡Sí! ¡Edi! ¡Ay, qué guapo! ¿Quién? ¿Quién nos va a tomar? Sí, nos va a tomar una. ¡Ay, no, Alecito! ¡Guácala! Bueno. Bueno. ¿A quién matas primero? Mato a... A Alecito. Mmm. Bueno. Mata, Alecito. ¿Con quién te casas? Me caso con Eddy y Pesafín. ¡Uuuuh! ¡Bad! ¡Bad Barry! Tienes buen gusto. Ahora voy yo. Más tú. Voy yo. Obvio me pusieron a todos los que ya se pensaban que me gustaban. Y vamos a empezar. Muy bien. Y me parece que... Donald... No, no, no. No, no, no. Maluma por poco ISALE de Donald. Ick! Y casi me tocaba Donald. No, niñas, ahora se pasaron con esas personas, Sergio Sepúlveda, Luis, Luis, Roberto, ¿Los tres? Ya, ¿no? ¿Resultados? Maluma, Rick y Luis Roberto, me gustaron los tres. ¿A quién maté? Ay, está difícil, eh. Mato a Luis Roberto. Me mato a Luis Roberto, beso a Maluma y me caso con Rick. Segunda ronda. Estuvo buena esa. Segunda ronda. Ay, no, ay, no, no. Harry o Sebastián? Sebastián. Sebastián Yantra. Muy bien. Vamos a ver qué me toca después. Homera sin suerte. No. Homera sin suerte. ¡No! ¿Cómo se acaba con Homera sin suerte? Levy. Levy y o la vez. Ok. Sebastián Yantra. Homera sin suerte. y Lenny. Cánate como un placer. Cánate como un placer. Cánate como un placer. Beso a Lenny y me canso con Sebastián. Para mí, Sebastián me canso. Es tu buena, tu segunda ronda. Va Barbie. Ok. Vamos a ver qué suerte tienes. Becky. 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 ¿Qué? No quieres que te caes con el cabelo. No quiere que te caes con el Benji, ¿con quién te casas? Bueno, primero, ¿con quién más? Benji, Finn Warland y Alden Gallagher. ¿Mas tarea? Finn Warland. Se mueren. ¿Y no es feo? No, es bonito. ¿A quién besas? Beso a Benji. ¿Y te casas? Con Alden Gallagher. Ya, mi segunda ronda va a ser igual. Espero que no me toque tu Donald Trump que me pusiste. ¿André? ¡Oh! ¡Luis Tiquel! Ahora la última. El tercero. La llevó aquí, que te jodan. Ya, loca. Mis resultados son... Drake, Luis Miguel y Yaluca. Bueno, ¿con quién te casas? Bueno, primero voy a matar a Luis Miguel. Y beso a Drake. Y me caso con Yaluca. Mi amor, si ves este video, es solo un juego. Pero, pero también tengo corazón. Pero bueno, no pasa nada. Eh, 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 eh. No pasa nada. Bueno, ya, terminaron las dos rondas. Bueno, sus compras de Fatih van a ser primero. ¿Cuál compraste? Bueno, yo compré este. Un vaso en forma de sandía. Bien, puede ver. Está muy bonito. Nuevo para la colección, amigos, en forma de sandía. Y sirve que así, este, te acostumbras a tomar bastante agua. Yo les voy a enseñar a hacer unas infusiones de agua que no llevan nada de saborantes artificiales. Son naturales. Y son, por ejemplo, de pepino, de fresa, de kiwi, de menta, de hierbabuena. Y así se hace en el hábito de ponerle, por ejemplo, esta garrafa que tiene bastante, casi son dos litros de agua. Aquí se la pueden llenar y la dejan en donde estén más, en el escritorio, en el cuarto, en la sala. Acerca de ustedes. Ajá, cerca de ustedes. Y se hace en el hábito de tomarse los dos litros a fuerzas. Tengo una bolsita que también compré. Se me hizo muy, muy coqueta porque es como de color. Y la compré en la plaza. ¿En todo moda? Ajá, en todo moda. Esta, esta y esa la compré en todo moda. ¿Todo moda se llama? Sí, es todo moda. Todo moda, creo que sí, se llama todo moda. Es para decoración, de su cuarto. Sandía sí la compramos en Walma. Esta la compró en Walma. Muy bien, después aquí tengo un libro que me llegó por Amazon. En forma de lámpara. Cálido, frío y más cálido. Miren, son como tres tonos. Está padrísimo este libro. Esto es madera. Esto es madera y cuando es para decoración lo pones y lo abres y es una lámpara. Sí, también se puede poner así o así. Lo hace así. Y lo podemos poner aquí. Así y es con una base. Ok, para Badrín. Este lo compré, es un vaso, muy bonito, es como una botella, muy bonita, tiene su rosca. Aquí dice, muy bonito. Ajá, es de cristal. Es de cristal. Además, vimos que volvieron a salir y lo quisimos volver a traer. Trajimos tres, uno para cada uno. Y este es el modelo que se compró Barbarita. Muy bien. Un termo, es de florecita. Estas compras que ya se realizan, ellas se las compran con su propio dinero porque también ellas tienen sus actividades que les ayudan a generar este dinero, algunas ganancias. Y también me compré otro vaso, este es de dos litros y es rosa y es como bonito. Es muy grande. Tiene un diseño muy peculiar, mejor tú. Ajá, es un diseño muy peculiar y es como les volví a repetir, chicos, nosotros nos gusta usar vasos más grandes porque yo a cada una nos ponemos infusiones de aguas que se les voy a enseñar, espero en mi próximo video y así se van a hacer el hábito de tomar más agua al día, al día, más de dos litros. Se nos hace hábito, ¿no? Y se nos empieza a hacer un hábito para tomar agua natural. ¿Dónde está? Y te obligas a que sean a fuerza los dos litros. Y está bien bonita la botella. Sí. Y bueno, esas serían las compras. Bueno, mis compras fueron algo muy rápido y muy sencillo, chicos, pásenmela a esta. Y yo me compré este tipo de platones, yo me compré cuatro de estos y cuatro de estos, ¿por qué me compré estos platones? Son para hacer mis videos de cocina, porque tengo puros platos yo blancos. De hecho, a mí me gusta más tener en toda mi cocina platos blancos, pero veo que en mis videos no se aprecian los productos cuando pongo cosas blancas, por ejemplo, queso, huevo, no se llega a apreciar en la cámara. Entonces, quise buscar fondos de otro color para que se llegaran a notar y se llegaran a apreciar más los alimentos en mis videos, amigos. Yo me compré este. Este es de color como de madera, también me gusta mucho. Se ve muy padre. Véanlo en un video que voy a subir de comidas en 10 minutos. Bueno, este fue uno. También está. Ah, me compré esta en Walmart, esos platos y esta me la compré en Walmart también. Miren qué bonita. Me encantó, es como rústica, pero como que este bordado ahorita está en tendencia y me gustó muchísimo. Me costó 119 pesos. Pienso ponerle aquí una planta natural y la voy a poner en el centro de la mesa de mi sala. Miren, si está bien bonita, a mí me encantó, trae esta su tapa para que no se derrape el agua cuando le vayamos a poner. Y me compré también y me compré un maquillaje de MAC porque ya tenía aquí, ya me hacía falta. También mi maquillaje de... Sorteo, no es sorteo. No, otra. Me compré mi maquillaje de MAC y este maquillaje... Este MAC... ¡Pero qué ha pasado! Yo ya quería cambiar, chicos. Yo ya quería darle la oportunidad a otro tipo de maquillajes que me han dicho, pero no me han convencido. Yo ya con este maquillaje van dos veces que uso, es un maquillaje líquido, pero la primera vez me lo regaló mi esposo un día, un 6 de enero, pero yo creo que me quiso dar la sorpresa, pero me dio un tono diferente. Hoy que fui con la chica, este, me dijo y me hizo la demostración y me dijo, es que este no es tu tono, tu tono es otro. Entonces, por eso no te gusta. Y el primero, pues sí se me vea como que la cara más bronceada o quemada. A mí no me gustaba mucho. Y ahora, pues dice que ya le dio el tono, ahí te dan las muestras y demás. Pero de hecho, de hecho, me regaló, me regaló este... Muestras, ¿no? Dos muestras más de maquillaje para que yo pueda yo probar los tipos de maquillaje que tiene la línea de MAC. Entonces, este, este es otro maquillaje, este es otro maquillaje y este es otro. No se alcanzan a ver muy bien. Nada más que, este, son de piel graseca, o sea, para que sean de piel seca. Entonces, para cuál me guste más. Porque me parece que los tres son de coberturas completas. Entonces, esos son los que le voy a dar oportunidad. Es el que traigo ahorita. Me gusta mucho. Sí, siento que me gustó más con esta chica que me checó. Y el polvo. Y tengo un polvo. Igual el polvo para sellar mi maquillaje. Ok. Amigas, estas son mis compras de esta... De este día. Y tenemos última compra que es de todos, que es de la familia. Que nos encantó. Que me encantó, me gustó mucho y me gustaría enseñárselas. Bueno. Nuestra siguiente compra, compramos esta canasta para tenernos nuestros días en picnic, porque pensamos irnos un poco más de picnic. Entonces, este, queremos estar más en la naturaleza y es así. Y tiene como este morado que me encanta, que es de picnic. Ajá, como muy campirano. Así como este es más campirano. ¿Qué trae? Trae unas cucharitas, unos juegos de cuchara de... Juegos de cubiertos. Déjenme ver qué tal están los juegos de cubiertos. Sí son gruesos, no son de los baratitos, son sencillos. Esta la compré en Liverpool, chicas, en una tienda de descuento, porque estaba en descuento. Son cubiertos. Trae cafeteras. Trae cafeteras, trae cuchillos, están gruesos y trae unos platitos, ¿no? Unos platitos muy bonitos. A ver, ábrelo. Trae dos platitos. Trae este, un destapacorchos. Y en esta cajita que trae, vamos a ver, porque no lo hemos abierto, porque venía bien sellado y hasta ahorita que queremos ver qué trae. Tiene que ser un buen vaso, ¿no? Trae unos vasos y son de cristal. ¡Son unas copas! Son unas copas y están bien bonitas. Agárrala, enséñaselas. Son unas copas. Es una canastita que yo la vi, la verdad me enamoré, me encantó. Y dije, ay no, tenemos que llevárnosla para nuestros días de picnic. Hemos estado meditando, mi familia y yo, pues ya vení con esto de la pandemia, nos hemos vuelto un poquito más vulnerables, más sensibles. Entonces, hemos visto que realmente queremos, mi familia y yo, tratar de convivir un poquito más, irnos a estar en la, a viajar. Hemos ido a, tenemos muchas ganas de estar más en la naturaleza, porque pues antes no, ¿verdad? Como que no le dábamos tanta, tanta importancia. Pero así queda, miren, así queda. Aquí tiene, aquí tiene el broche, es de piel. Sí, es de piel. El broche es de piel. Aquí, aquí puedes poner, por ejemplo, lo que tú quieras llevar. A ver, trae, mira, aquí podemos poner hasta tu terno. Ay, compramos, bueno, ya tenemos este vinito, igual, quien guste, véngase, amigos. Y aquí les damos una, una copita de, de vino. Y podemos llevarla así, miren, yo creo que sí le cabe algo, yo creo que sí le cabe para cuatro servicios. Yo creo que sí le cabe como unos, este, también, pero no cabe porque no va a cerrar. Ajá, no, le cabe como unos, yo digo que como unos diez sándwiches, unas tortas, una que otra frutita. Pero la verdad se ven bien bonitos. A mí me encantan las, las canastas. Yo la verdad. Es súper cute. Eso ve súper cute. Estas pequeñas compras que hicimos, amigos, después les enseñamos otro tipo de compras que realicemos. No, amigos, es todo por este video. Yo les doy las gracias por estar aquí con nosotros y permitir que estemos dentro de sus hogares. Y, amigos, suscríbanse a nuestro canal, denle like y coméntame qué te pareció. Y espero que te haya gustado este video y nos vemos para el próximo video. Adiós. ¡Nos queremos mucho, amigos! Hasta pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.